Bueno, voy a intentar compartir la pantalla, me avisan si se ve Ya la estamos viendo Ah, bien, a ver Puede ser que me deje abrir el archivo ahora No me deje abrir ahora el archivo de lo que queremos de la clase No me deje abrir ahora Gracias por ver el video ¿Me escuchan? Estoy intentando abrir el capítulo 7 del libro de ejercicio Ahí está, a ver Buah, ahí va queriendo ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Bueno, pueden ver el ejercicio Bien, bueno Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora No me animo a salir porque si no después no sé si vuelve a entrar o cuánto va a tardar Esperar son Faltan 4 minutos para las y media Voy a esperar que venga el resto Veo que está Leo Manuel, Pablo Juan Manuel y Benjamín Vamos a esperar hasta las y media Vamos a esperar hasta las y media Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos tienen que rendir el parcial de Aero 1 Ahora a las 7 Yo estoy voy que Leonardo Bien, bien Yo sí Sí, eso también me preocupaba que por el tema del parcial de Aero justo hoy que vamos a ver el práctico de bidimensional hubiera pocos alumnos Esperemos que se sume el resto En el segundo parcial seguro va a entrar un ejercicio de coeficiente de influencia un ejercicio de flujo bidimensional y un ejercicio de inestacionario aparte de las preguntas del teórico Para hacer una consulta ¿Podría subirnos antes del parcial como para que nos sirva a nosotros algún simulacro de parcial o algún parcial viejo como para que tengamos para hacer de práctico? Todos Escucha bien Escuchen bien todos Todos los ejercicios que están en el libro son todos ejercicios de parciales anteriores ¿Quedó claro? O sea, el libro fue hecho recopilando los ejercicios de parciales anteriores Los parciales no son distintos a lo que tienen en el libro De hecho, desde ya les voy diciendo y se lo voy a repetir al resto de los alumnos cuando entren hasta les voy a decir qué ejercicio les voy a tomar en el parcial para que no haya duda porque realmente como le decía la doctora Schultz quiero que les vaya bien pero ustedes tienen que poner parte de ustedes si no les voy a tomar el ejercicio 4 del tomo 2 y y Gracias por ver el video. De la página 134. Profe, después lo voy a repetir porque se cortó. ¿Y ahora qué le está pasando? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, lo escuchamos y lo vemos, pero se congeló y se cortó el audio durante 15 segundos, más o menos. Justo cuando les dije la parte importante. ¿Alcanzaron a escuchar que les dije que todos los ejercicios del libro son de parciales anteriores? Eso sí. Bueno, les voy a tomar en el parcial el ejercicio de la página. Lo estoy buscando acá en el libro, la página. El ejercicio 1 de la página 134. ¿Escucharon? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí. Por favor, a ver, no me hagan repetir. Dejen los micrófonos abiertos. Necesito poder interactuar con ustedes. Si no puedo interactuar con ustedes, no tiene sentido la clase. ¿Me escuchan? Bien, entonces, a ver, ¿qué hora es? Ya son las y media. Yo estoy viendo solamente 6 alumnos. ¿Hay más alumnos? Débora, perdón, Paola. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profe? Sí, Débora, te escucho. Ah. Yo estoy viendo... Sí, lo que pasa es que hoy muchos rinden y me parece que no se van a acordar. Bueno, es una pena. Realmente es una pena porque hoy es una clase importantísima. Los que se pierden la clase de hoy, no sé cómo le voy a ir en el parcial. Pablo, por favor, conecta tu micrófono. Benjamín, conecta tu micrófono. Débora, conecta tu micrófono. Quiero ver los micrófonos prendidos. ¿Escuchan lo que les estoy diciendo? Sí, sí. Todos los micrófonos prendidos. No quiero que apaguen los micrófonos. Bien. ¿Escucharon? ¿Qué ejercicio les voy a tomar en el parcial? Sí, lo que pasa. Bien. Les voy a tomar ese ejercicio resuelto de las dos maneras posibles. Considerando todo el flujo isoentrópico y considerando el flujo no isoentrópico. Por supuesto, le voy a cambiar el valor del ángulo. Ese ejercicio está resuelto en el libro con un ángulo de cuña de 10 grados. Obviamente, yo no se los voy a dar con 10 grados. Le voy a dar otro ángulo para que no se los lleven hechos de la casa al parcial. ¿Se entendió? ¿El libro de ejercicio resuelto, profe? Tomo 2. Página 134. Ejercicio 1. ¿Se entendió? Sí. Ya, más que eso, ¿qué quieren que les diga? Les estoy diciendo hasta lo que les voy a tomar. ¿Dónde está? Gracias, profe. Es más, ¿saben qué les voy a dar? Les voy a dar el resultado de ese ejercicio para que puedan corroborar si lo han hecho bien. Ese ejercicio, si se resuelve con el flujo no isoentrópico, da M2, anoten, 1,638. P2 da 1,713. P02 sobre P01 da 0,9843. Y el MAG a la salida y el TITA a la salida, el MAG a la salida da 1,99. Y el TITA a la salida da 20,12. Esa es la resolución para flujo no isoentrópico. Y si lo resuelven, como si todo el flujo fuera isoentrópico, despreciando la pérdida de presión de estancamiento, el MAG de salida da 2 y el TITA a la salida da 20. ¿Tomaron nota de eso? Bueno. Yo voy a estar en la facultad para consulta presencial el lunes a la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media, más o menos. Y el día jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, menos del horario de comer. De 12 y media a 1 y media me voy a ir a comer. Bueno, por si tienen dudas. Bueno, las más ayudas no les puedo dar. Lo que sí vamos a hacer ahora es la parte del práctico para que sepan cómo se hace. No obstante eso, tienen una explicación grabada de cómo se resuelve un perfil que está cargada en el LED. Esa, véanla el lunes a la tarde. O sea, dejen la grabación para el lunes, así la ven como repaso de lo que vamos a ver hoy. ¿Entendió? Sí. Bien. Perfecto, profesor. Bueno. Entonces, vamos a ver el práctico hoy. A ver. ¿Todos pueden ver el ejercicio? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, profesor. Bueno, buenísimo. A ver si podemos arrancar. Pero ya me está desesperando esto. Estos ejercicios están en el libro de ejercicios, ¿ok? Sí. Dice, para el perfil bidimensional de la figura, la 7.5.1, se pide identificar en el plano físico de qué tipo de onda se trata. Si son de compresión o si son de expansión. B, pasar el planodógrafo. C, calcular la relación de presiones estáticas y las presiones de impacto entre ambos lados del perfil. O sea, P2 sobre P3, P02 sobre P03, calcular el max sobre cada lado del perfil. Y por último, estimar el error porcentual que resulta de calcular las relaciones de presiones anteriores si se considerara todo el proceso como isentrópico y trazar el planodógrafo correspondiente. Insisto, este ejercicio lo tienen resuelto en el libro. Entonces, ustedes en el parcial van a recibir un gráfico donde está el cuerpo y donde están las líneas. Y ustedes tienen que identificar cuáles son de compresión y cuáles son de expansión. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense. M1 es 3, alfa es 4 grados. Tienen zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, obviamente, en el borde de ataque tienen dos ondas de choque oblicuo. Una onda de la familia 2 hacia arriba y una onda de la familia 1 hacia abajo. Las ondas de choque las identifican con doble trazo. Y en el borde de fuga tienen, con línea de trazo, identifican una expansión arriba y una expansión abajo. En realidad, lo que tendrían en este vértice es un abanico de expansión. Tendrían muchas líneas que salen de ese vértice. Pero solamente por una cuestión de simplicidad, se representa o las vamos a representar con una sola. A los fines prácticos, con eso es suficiente. Además, en este ejercicio, lo que pasa en el borde de fuga no importa. Lo que nos está pidiendo simplemente son los valores de las presiones en la zona 2 y en la zona 3. ¿Se entendió? Sí. Bien. No hay problema. Todo esto es muy importante, por eso me interesa tener el feedback de ustedes, a ver si lo van siguiendo. Bien, entonces ya hemos hecho lo primero, que es identificar en el plano físico la familia de las ondas, cuáles son de compresión y cuáles son de expansión. Ahora vamos a trazar el plano odógrafo, ¿ok? Este lo van a tener que hacer en el parcial, con una regla y parcialmente a mano, pero que se entienda. Entonces, tienen los ejes y desde el origen al punto 1' trazan el vector representativo de M1, ¿ok? M1 que vale 3. Pero fíjense lo que hice. Acá alfa tiene 4 grados, entonces yo voy a trazar. Ahora, como he puesto el vector velocidad infinito M1 sobre la horizontal, hago la estrofoide que corresponde a M1, M1 igual a 3. Pero fíjense, en el plano físico, y esta es la parte donde se equivocan en los parciales, ¿cuánto se deflexiona el flujo, cuánto se tuerce el flujo de la zona 1 a la zona 2? 4 grados. ¿Cuánto? 4 grados. No. ¿Ves? Ahí es donde se equivocan. Es una suma muy pava, pero ahí es donde se equivocan. 20 menos 6. Si el vector estuviera alineado con el eje, ¿cuánto se torcería de la zona 1 a la zona 2? 20 menos 4. 20 grados. Exacto. Si estuviera alineado con el eje, se torcería 20 grados. Pero como está 4 grados hacia abajo, lo que se tuerce de la zona 1 a la zona 2 son 16 grados. ¿Se entendió? Sí. Bien. No te hagas problema, Débora. Todos se equivocan ahí. Y lo peor es que uno se los explica y en el parcial se vuelven a equivocar. Por eso les estoy mostrando justamente dónde se producen las confusiones. Entonces, de la zona 1 a la zona 2, el ángulo que voy a tener que tener en cuenta será 16 grados para aplicar o para calcular los valores de presión utilizando las tablas o los gráficos o las ecuaciones de choque oblicuo. Y ahora pregunto, de la zona 1 a la zona 3, ¿cuánto se deflexiona el flujo? 24 grados. Exactamente. Se deflexiona 24 grados. Entonces, eso es lo que yo voy a representar en el planodógrafo. Fíjense. Tengo M1 sobre la horizontal. Trazo una recta a 16 grados hacia arriba. Y donde esa recta trazada a 16 grados corta el estrofoide. Tengo el punto 2'. Desde el origen hasta el punto 2', ¿qué voy a tener? Los 16 grados. Voy a tener el vector representativo de M2. O sea, el vector representativo de la velocidad sobre el estrado del perfil. ¿Se entendió? Sí. Bien. Para sacar la velocidad representativa de la velocidad en el intra 2, ¿qué hago? Trazo una recta con 24 grados negativos hacia abajo, ¿la ven? Y donde esa recta corta a la estrofoide que corresponde a M1, tengo el punto 3'. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Sí, por favor. Entonces, desde el origen hasta 3', ¿qué voy a tener? El vector M3. Bien. Entonces, ya tengo prácticamente resuelto el planodógrafo, porque tengo la representación de M1, tengo la representación de M2 y tengo la representación de M3. Si quisiera representar las ondas de choque oblicuo en el extra 2 y en el intra 2, simplemente 1, el punto 1' con 2', es esa línea de trazo que se ve ahí, trazo una perpendicular por el origen y ese doble trazo que se ve en el gráfico es la onda de choque oblicuo en el extra 2. Y para el intra 2 hago exactamente lo mismo, 1'1' con 3', trazo una perpendicular por el origen y esa línea de doble trazo me representa la onda de choque en el intra 2. Con eso tengo totalmente completo mi planodógrafo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ahora voy a hacer la solución numérica. La solución numérica es muy simple porque lo único que tengo que ver es, tengo M1 y tengo tita, entonces ¿qué hago? Entro, entro, como hay variación de presión de estancamiento, lo voy a resolver por onda de choque oblicuo. Entonces, o aplico las ecuaciones o lo resuelvo por el gráfico. Claro. Si aplico las ecuaciones o lo resuelvo por el gráfico, saco M2 igual a 2,203, P2 sobre P1 2,998 y P02 sobre P01, 0,8771. ¿Estamos? Eso, por favor, tómense el trabajo de corroborarlo. Ahí tienen los resultados. Agarren el gráfico y fíjense si les da igual. Resuelvan la ecuación y fíjense si les da igual. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Bien, te escucho. ¿Alguna pregunta? No, dije sí, profe nada más. Ok. Fíjense que en el libro de ejercicios están las ecuaciones, está todo, están los gráficos. No son ejercicios complicados, simplemente tienen que estar atentos, nada más. Fíjense, ahora vamos a hacer, bueno, por supuesto, con M1 igual a 3, voy a la tabla 1 y saco P1 sobre P01, que me da 0,02722. ¿Por qué? Porque en la zona 1 el flujo es isentrópico. Entonces, si tengo M1 y conozco P1, que es una atmósfera dato, puedo sacar P01. Y por lo tanto, puedo despejar, como tengo las relaciones entre P2 y P1 y P02 y P01, puedo sacar los valores de P2 y de P02. De la misma manera, encuentro los valores en la zona 3, en el intra 2. Entonces, fíjense, tengo M1, tengo tita, que va a ser 24 grados. Acá no importa, cuando yo trabajo con choque oblicuo, no importa si es positivo o es negativo. En el gráfico es indistinto. Entro con 24 grados y encuentro los valores. Acá, yo los he sacado con tanta precisión porque yo los hice con las ecuaciones, no lo hice con los gráficos. De todas maneras, si en el parcial lo hacen con los gráficos, por lo menos pónganle dos decimales. Entonces, fíjense, M3 me da 1,773, P3 sobre P1, 4,6806, y P03 sobre P01, 0,73. Es razonable que M3 me dé más chico que M2. ¿Por qué? ¿Por el ángulo de cuña? Claro. En un caso es 16 grados y en el otro caso es 24 grados. Entonces, obviamente, me va a dar mucho más chico el MAG en el intra 2 porque el choque es mucho más fuerte. De hecho, que la variación de presión de estancamiento también es más fuerte. ¿Estamos? Sí. Entonces, de la misma manera, encuentro los valores de P3 y P03. Como ya tengo P2 y P02 y tengo P3 y P03, puedo sacar las relaciones P2 sobre P3 para el caso nuisoentrópico que me da 0,6405 y P02 sobre P03 para el caso nuisoentrópico que me da 1,2476. Y con eso tengo la primera mitad del ejercicio resuelto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por ahora no? No importa ninguna. Bien. Ahora vamos a resolver el caso isoentrópico. Vamos a suponer que no hay variación de presiones. En realidad, ahí yo tomé valores grandes para que se note la diferencia. Si yo tomo valores más chicos, si yo tomo ángulos de 5 grados, la diferencia de P0 es tan pequeña que los resultados van a ser despreciables. Entonces, fíjense. Lo primero que tengo que hacer es el planodógrafo, pero el planodógrafo considerando el flujo centrópico. Entonces, miren lo que hago. Exactamente lo mismo. Tengo los ejes y trazo desde el origen hasta 1' el vector representativo de M1, que es la velocidad en el infinito. ¿Ok? Sí. Y ahora, por el punto 1', trazo dos líneas características. Una de la familia 1 y otra de la familia 2. La familia 2 va para arriba y la de la familia 1 va para abajo. ¿Estamos? Esas en el parcial las hacen a mano. ¿Y dónde encuentro los puntos 2' y 3'? De la misma manera que lo hice anteriormente. Hacia arriba, 16 grados, trazo una recta, y donde esa recta corte a la epicicloide, que corresponde a la familia 1, tengo el punto 2'. Y trazo una recta con 24 grados negativos hacia abajo, y donde esa recta corte a la epicicloide de la familia 2, tengo el punto 3'. Y de esa manera tengo representados M2 y M3. ¿Por qué hice eso? Fíjense. Porque en el plano físico, cuando paso de la zona 1 a la zona 2, corto una onda de la familia 2 en el plano físico. Entonces, en el plano biógrafo, me voy a mover, ¿por cuál? Por la 1. ¿Y para dónde me voy a mover? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, 16 grados. Porque Débora tiene que seguir la condición de contorno. Sí, sí, sí. Si la condición de contorno es 16 grados para arriba, el vector tiene que estar 16 grados para arriba. Bien, de la misma manera, fíjense, de la zona 1 a la zona 3, corto onda de la familia 1 en el plano físico. Entonces, en el plano biógrafo, me voy a mover, ¿por cuál? Por la 2. ¿Y para dónde voy a trazar la recta? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Porque el punto 3' está donde se intersecta la recta con la característica 2 sub 1, que es igual a 2 sub 3. Entonces, ahí tengo el vector representativo de M3. ¿Te dan cuenta? Entonces, ya tengo resuelto el plano odógrafo. Para el caso isentrópico. ¿Alguna duda hasta acá? No, 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 por mi parte ni uno. Yo sé que no tienen duda, porque yo sé que es relativamente fácil esto. Lo que pasa es que media hora después de que terminen la clase no se van a acordar. Bueno, de todas maneras, tienen la grabación del ejercicio en el LED. Bueno, sigamos. Entonces, ahora tengo que encontrar el valor numérico. Fíjense, toda esa teoría complicada y rebuscada que vimos la clase pasada, terminaba en este sistema de dos ecuaciones. ¿Se acuerdan? Acá están las dos ecuaciones. Estas ecuaciones se aplican cuando el flujo isentrópico en cada zona para encontrar los valores. ¿Qué es lo primero que tengo que encontrar? Los valores de la característica en la zona 1. En la zona 1, ¿qué datos tengo? El más. Bien. Si tengo el más, ¿qué conozco? Omega 1. Bien, excelente. Con el más, me voy a la tabla o aplico la ecuación, lo que más le guste, y tengo omega 1. ¿Qué otro dato tengo? Tita 1, ¿puedes saber? Bien. Tengo tita 1. Entonces, fíjense, en esta ecuación que representa las condiciones en la zona 1, conozco tita 1 y omega 1. ¿Qué voy a despejar? Y 1 o... Bien. O sea, voy a despejar las dos características. O sea, acá hay cuatro variables, conozco estas dos, despejo estas dos. Un sub 1, que es esto que está acá, y 2 sub 2, que es esto que está acá. ¿Estamos? Sí. Bien. Bien. En la zona 2, fíjense, para la zona 2, yo sé, yo resolví esto, y ya saqué un sub 1. Un sub 1 me da 524,87. Reemplazo acá con los valores, me da 524,87. Fíjense, para la zona 2, sería este punto de acá. ¿Por qué características me voy a mover? Por la 1. Por la 1. Por la 1. Sé que la 1 sub 1 es igual a la 1 sub 2. Entonces, me vengo acá. Y yo sé que 1 sub 2 es igual a 1 sub 1, igual a 524,87. ¿Y qué otro dato tengo en la zona 2? El ángulo de cuña. Tengo el ángulo de cuña, que ¿cuánto va a ser? 16. 16. Bien, ojo con eso, porque ahí es donde se equivocan también. Muchos le clavan 20. Entonces, en el sistema de ecuaciones, en este sistema de ecuaciones, yo le pongo el subíndice 2, ¿qué datos tengo? Tengo i sub 2, y tengo tita 2. Entonces, tengo que despejar 2 sub 1 y omega sub 2. Despejo omega sub 2 y me da 33,74. Con ese valor, entro a la tabla y me da m2 igual a 2,28. Y despejo 2 sub 2 que me da 491,13. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna. Bien. No. Como ya tengo m2, que es 2,28, obtengo la relación de presiones P2 sobre P02 en la tabla de flujo isentrópico. Y como ya sé que P01 es igual a P02, porque si el flujo isentrópico a la P0 no varía, tengo el valor de P02, 36,737. Vamos a la zona 3. Para la zona 3, ¿qué datos tengo? Miren el planodógrafo. El ángulo de cuña. Bien. ¿Y cuánto es? 24. ¿Cuánto? 24. Menos 24. Ah, bien. Miren, qué susto. Ojo, es menos 24. Acá sí, cuando lo pongan en la ecuación, a ese tita le tienen que poner menos 24. Ahí se vuelven a equivocar en los parciales. Ponen 24. Resuelven con 24 positivo y obviamente no les va a dar. Tienen que poner menos 24. cuando trabajan con el caso de fruto y centrópico aplicando características siempre se pone el ángulo medido con respecto a los ejes de referencia con su signo. Bien. Entonces, tengo el ángulo que es menos 24 y sé que 2 sub 1 es igual a 2 sub 3. ¿Por qué? Porque si yo miro el planodógrafo Sí, se mueven por la... Están en la misma familia, digamos. Exactamente. De 1 a 3 corto onda de la familia 1. Entonces, en el planodógrafo fíjense, me voy a mover por esta característica. Y acá no hay chance de errarle. Porque como me muevo por esta característica 24 grados hacia abajo, queda obvio que este punto y que M3 es más chico que M1. Lo cual tiene sentido físico porque es una compresión. ¿Se dan cuenta? Ojo, porque otro error que saben cometer se distraen en el parcial por los nervios, el susto, el apuro y en vez de poner 3' acá lo ponen a 3' acá. ¿Se dan cuenta? Lo cual no puede ser, es un error porque entonces les quedaría M3 mayor que M1 y no puede ser una expansión después de una onda de compresión. ¿Se dan cuenta? Les estoy diciendo incluso hasta dónde se equivocan en los parciales para que no cometan el mismo error. Bien. Entonces, en la zona 3 ya tenemos el valor de P3 y de P03. Entonces ahora simplemente nos queda la última parte del error, perdón, la última parte del parcial que es calcular el error. Primero que nada hago P2 sobre P3 para el caso isentrópico que me da 0,617 y P02 sobre P03 para el caso isentrópico que como ya dijimos no hay variación de presión de estancamiento P02 sobre P03 vale 1. ¿Estamos? Entonces tengo los valores de P2 sobre P3 para el caso isentrópico y tengo P2 sobre P3 para el valor no isentrópico. Fíjense en P2 sobre P3 para el caso no isentrópico es 0,64 y para el caso isentrópico es 0,61 lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque a su vez las P0 las presiones de estancamiento para el caso isentrópico no varía vale 1 mientras que para el caso no isentrópico P02 sobre P03 fíjense vale 1,24 lo cual era de esperar. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Creo que bien está bien. Profe ¿en dónde tenemos que considerar el signo menos del o sea acá en las ecuaciones consideramos con el signo menos del ángulo? En el caso ¿no? O sea siempre o sea cuando trabajes con flujo isentrópico aplicando características el ángulo tita sabes que lo tenés que medir con respecto a la referencia y siempre con su signo así es fácil mientras que cuando trabajas con choque oblicuo no importa si es positivo o negativo porque el valor que se toma para resolver la ecuación es el valor absoluto bien todos los perfiles se resuelven de esta manera acá les puse vamos a hacer el ejercicio que sigue el 7.6 porque este ejercicio en realidad lo que yo quiero mostrarles es que no importa cómo pongan el perfil cómo lo roten con respecto al sistema de referencia porque total siempre y cuando midan bien los lados el resultado va a ser el mismo aunque las coordenadas van a ser diferentes el resultado final va a ser el mismo entonces ¿qué les dice este ejercicio? este ejercicio dice identificar qué tipos de ondas se generan en el plano físico trazar el plano odógrafo y determinar el Mach y la presión estática en la zona 2 para la figura 7.6 y la 7.61B que se muestra a continuación todos estos han sido ejercicios de parcial les voy avisando o sea lo que les pedimos en este ejercicio fue que se dieran cuenta que tiene que dar lo mismo el ejercicio entonces fíjense en este ejercicio el perfil coincide acá en la zona del borde de ataque con el eje de referencia mientras que en este caso está rotado el perfil completo 10 grados hacia abajo esa es la única diferencia que hay entre la figura 1A y la figura 1B fíjense que el número de Mach es igual y la geometría del perfil es exactamente la misma ¿ok? si pero si vamos a hacer si te escucho no dije de nuevo si profe perdón pensé que había ok entonces vamos a hacer el plano dógrafo vamos a hacer primero el plano dógrafo de la figura A entonces como el vector B infinito está orientado en el sentido del eje paralelo al eje desde el origen hasta el punto 1' tengo M1 y trazo por 1' las dos características que corresponden a M1 o sea trazo 1' y 2' ok este es 2' y este es 1' ustedes en el parcial lo van a hacer a mano y ahora ¿dónde encuentro en el plano dógrafo el vector representativo de M2 fíjense por condición de contorno acá en este vértice se genera un abanico de expansión ok pero el problema no me pide eso entonces simplemente represento el abanico de expansión y voy a representar M2 fíjense ¿dónde va a estar M2? por condición de contorno va a estar paralela a esta cara del perfil por lo tanto voy a trazar una recta ¿con qué ángulo? 30 grados negativos con 30 grados negativos donde esa recta de 30 grados negativos corte a la característica 1 que pasa por 1 voy a tener el punto 2 y por qué me muevo por la característica 1 sub 1 porque las ondas de expansión son de la familia 2 excelente perfecto muy bien acá en el plano físico veo que corta ondas de la familia 2 entonces si en el plano físico corta ondas de la familia 2 en el plano odógrafo me voy a mover por la 1 entonces donde esa recta corte a la característica tengo el punto 2 prima y desde el origen hasta el punto 2 prima tengo el vector representativo de M2 veamos cómo es el plano odógrafo en el segundo caso en el segundo caso fíjense M1 está 10 grados hacia abajo ¿lo ven? sí bien entonces en el plano odógrafo ¿qué hago? desde el origen tras una recta con 10 grados hacia abajo menos 10 grados ¿la ven? sí sí bien entonces ahí tendré el punto 1 prima ¿cómo encuentro el punto 2 prima? fíjense vamos al plano odógrafo en el plano odógrafo los ángulos perdón vamos al plano físico en el plano físico corto ondas de qué familia 2 2 entonces ¿por cuál me voy a mover? por la 1 me muevo por la 1 fíjense esa línea que está ahí no tiene ningún sentido simplemente para que recuerden cómo fue en el gráfico anterior pero no me interesa porque en realidad si yo quisiera tener las características de 1 tendría que tener la curva acá ¿la ven? bueno pero como eso no me importa porque el ángulo está hacia abajo y tengo una expansión yo me muevo por esta característica y donde la recta ahora fíjense con cuántos con qué ángulo la voy a trazar me voy al planodógrafo fíjense cuánto es por condición de contorno el vector M2 en esta figura ¿cuánto está inclinado hacia abajo? 40 grados menos 40 40 grados porque son los 10 negativos del vector velocidad más los 30 de la geometría entonces por condición de contorno hace una recta con 40 grados negativos y donde esa recta corte a la característica 1 sub 1 igual a 1 sub 2 tengo el punto 2 por lo tanto desde el origen hasta el punto 2 tengo el vector representativo de M2 ¿ok? sí entonces ya tienen el plano físico y el planodógrafo en los dos casos vamos a la solución numérica la solución numérica vuelven a plantear la vieja y querida ecuación que se repite en todos los casos tita 1 igual a 1 sub 1 más 2 sub 1 menos 1000 y omega 1 igual a 1 sub 1 menos 2 sub 1 ¿ok? ¿qué despejo ahí? ahí despejo fíjense ¿qué datos tengo en la zona 1? el ángulo de cuña y el macho claro entonces tengo tita 1 y si tengo M1 conozco omega 1 entonces despejo las características 1 sub 1 y 2 sub 1 que ahí lo tienen resuelto fíjense en el primer caso es 525 para 1 sub 1 que es igual a 1 sub 2 y 30 perdón y tita sub 2 igual a menos 30 grados y encuentro perdón para la zona 2 esto es para la zona 1 que me permite encontrar 1 sub 1 y 2 sub 1 ¿cómo encuentro la zona 2? para la zona 2 yo sé que 1 sub 2 es igual a 1 sub 1 por lo tanto es igual a 525 y sé que tita 2 es menos 30 grados estamos hablando de la figura A entonces como conozco tita sub 2 y 1 sub 2 encuentro omega sub 2 que me va a dar 80 si tengo omega 2 igual a 80 despejo M sub 2 o me voy a la tabla mejor dicho y encuentro M sub 2 que me da 5,3479 y 2 sub 2 que no me sirve para nada que es 4,45 ¿estamos? y con el valor de M sub 2 igual a 5,3479 p2 sobre p02 para flujo isoentrópico y como sé que p01 es igual a p02 igual a una atmósfera puedo encontrar el valor de p2 ¿alguna duda ahí? no no bien sigo vamos al caso B en el caso B tengo el mag por lo tanto me voy a la tabla o a la ecuación como quieran y saco omega 1 que vale 50 es igual que el caso anterior fíjense que no cambió ahora tita 1 vale 10 grados negativos acuérdense estamos viendo el caso B entonces tita 1 vale 10 grados negativos calculo con esos dos valores con tita 1 igual a 10 grados negativos y con omega 1 igual a 50 ¿cuánto vale? 1 sub 1 que es 520 porque la 1 sub 1 anterior era 525 y esta es 520 y la 2 sub 2 perdón sí, está bien que es la 1 sub 1 igual a la 1 sub 2 acá es 520 y 2 sub 1 que no la voy a usar para nada es 470 para la zona 2 se deduce que 1 sub 2 es igual a 1 sub 1 igual a 520 y ahora sabiendo que tita 2 es menos 40 antes era menos 30 calculo el valor de omega 2 que me da 80 y oh sorpresa que no debiera ser sorpresa fíjense con estos valores distintos de las características pero también con un valor distinto de tita omega 2 me da 80 que es lo mismo que me había dado antes por lo tanto cuando voy a la tabla y encuentro M2 me da el mismo resultado anterior o sea en la figura B M2 vale 5,3479 igual que en la figura 1 ven M2 5,3479 y la 2 sub 2 que es la característica tiene otro valor pero no me importa porque lo que me importa es cuánto vale M2 y fíjense en los dos casos M2 vale exactamente lo mismo como M2 vale lo mismo saco las relaciones de presión y me da exactamente lo mismo con lo cual queda demostrado que en ambos casos se tiene el mismo resultado siempre que se consideren los ángulos correctamente ¿se entendió? eso significa profe que si tenemos un M1 deflectado digamos podríamos alinearlo con el eje y trabajarlo de esa manera directamente exactamente pueden hacerlo indistintamente el mismo ejercicio se puede resolver de infinitas formas ¿por qué de infinitas formas? porque pueden poner el perfil con el ángulo que se les ocurra lo importante es que no obstante el ángulo que se les ocurra mientras conserven la referencia y midan bien los ángulos con respecto a la referencia el resultado siempre va a ser el mismo ¿se dan cuenta? y la física de eso profe sería que el abanico de expansión depende del ángulo de deflexión y no de la inclinación de M1 digamos ¿cómo? que básicamente para o sea para que haya una variación de M2 tiene que haber un abanico de expansión y ese abanico de expansión es generado solo por la deflexión de M2 y no de la inclinación de M1 digamos no no ese abanico de expansión la expansión va a depender de cuánto se dobla el flujo entre la zona 1 y la zona 2 lo que pasa es que en un caso lo medís con el vector alineado con el eje y en el otro caso lo medís con el vector 10 grados para abajo pero la deflexión en los dos casos es exactamente la misma ¿te das cuenta? Sí, profesor Eso pero está buena tu pregunta porque eso es lo que se tienen que dar cuenta aunque ustedes no lo crean hace 40 años atrás esta fue la discusión que yo tuve con el profesor que yo tenía yo le discutí al profesor que el problema se podía resolver en cualquier ángulo siempre y cuando se mantenga la referencia y el profesor quería que no que solamente lo resolviéramos alineando el vector M1 con respecto al sistema de referencia cuando yo le demostré que se podía resolver en cualquier ángulo siempre que se mantuvieran las referencias quedaba lo mismo bueno ahí me aprobó y me puse un 10 lo que pasa es que para él y para cualquier profesor es más fácil que ustedes pongan siempre alineado el vector con el sistema de referencia porque entonces uno cuando lo corrige va siguiendo los valores de referencia y le van dando igual imagínense si cada uno de ustedes le pusiera una rotación distinta y lo resolviera uno con 10 grados el otro con 15 grados el otro con 20 grados si lo hacen bien a todos les tiene que dar el mismo resultado pero que es lo que les va a dar distinto la familia pero las características en cada caso van a ser distintas según como yo ponga el perfil las coordenadas características las curvas características van a ser distintas en valor pero el resultado final va a seguir siendo el mismo ¿por qué? porque el valor de M2 va a depender de cuánto se tuerce el vector velocidad o sea en definitiva va a depender de la geometría del perfil ¿se dan cuenta? sí, sí profe y en el caso de de que existieran ondas de choque oblicuas sería más complicado todo el dibujo ¿no? para dibujar la estrofoide con un ángulo de inclinación bueno justamente tienen ejercicios ahora vamos a hacer algunos mejor dicho están resueltos en el libro pero sí en cada caso lo vamos a ver este mismo problema por ejemplo qué sé yo acá yo lo que quería el problema les pide M2 ¿por qué? porque el objetivo del ejercicio es demostrarles que de cualquiera de la forma que lo resuelvan M2 les tiene que dar lo mismo pero este ejercicio de hecho que es lo que está grabado para que vean el lunes es este mismo perfil donde les pide que calculen las presiones sobre cara a cara del perfil teniendo en cuenta la variación de entropía por onda de choque pero eso véanlo en la grabación que está en el mudo ¿ok? porque si no se van a empachar y no van a entender nada bueno de todo les voy a explicar este ejercicio les voy a explicar a todos los que están acá a ver qué hora es son las 4 y cuarto vamos a tener tiempo este es el que me interesa explicarles bien porque este es muy parecido al que les voy a dar en el parcial pero vamos a pasar primero por este que le sigue que está en el libro el ejercicio este ejercicio les pide para el esquema de onda propuesto para el dispositivo bidimensional mostrado en la figura 7.1 perdón 7.7.1 se pide identificar las ondas de expansión y de compresión en el plano físico trazar el plano odógrafo y calcular el valor del mar del flujo de aire que circula por el interior y la presión estática en cada zona además la pérdida de presión de impacto total o sea que acá tienen que considerar flujo no isontrol este es el problema y acá tienen las ondas que tienen que identificar cuáles son de compresión cuáles son de expansión cuáles son familia 2 y cuáles son familia 1 cuando tienen un problema simétrico como este caso una simplificación es considerar el eje como si fuera una pared sólida y resuelven solamente la mitad que es lo que vamos a hacer vamos a considerar el eje como una pared sólida y vamos a resolver solamente la mitad del problema porque la otra mitad es igual ¿estamos? entonces considero el eje como una pared sólida y resuelvo la mitad fíjense a partir de este vértice esta onda que está acá ¿será de compresión o de expansión? aparte de la moto que acaba de pasar no los escucho ¿de qué es? ¿de compresión será? claro es de expansión porque fíjense acá tengo esta área y acá el área va creciendo por lo tanto el flujo cuando cruza esta línea se está expandiendo acá este punto es un abanico de expansión repito por una cuestión de simplicidad en vez de poner todo un abanico de expansión tenemos una sola línea que representa la expansión ¿se entiende? entonces de 1 a 2 cruzo tengo una onda de expansión de 2 a 3 esta línea que está acá ¿será una onda de expansión o de compresión? de expansión también también es de expansión porque además es la línea que viene de acá abajo si tuviera la otra mitad acá abajo dibujada esta es la que baja y tendría una que sube acá yo estoy considerando que como es un contorno sólido una onda de expansión se refleja como una onda de expansión entonces esta es expansión y esta es expansión la trampa de este ejercicio también este es un ejercicio de parcial de hace muchos años atrás está en este punto en este punto el error que cometieron varios alumnos en el parcial fue pensar ah claro como es un contorno sólido esta onda de expansión se refleja como una onda de expansión ¿está bien ese razonamiento? sí pero se va achicando el área bien o sea como se está achicando el área uno cometería el error de pensar de que como es una expansión se refleja como expansión pero correctamente como vos decís el área se está achicando entonces no puede ser una expansión es claramente ¿qué cosa? compresión una compresión una compresión o sea que de la zona 3 a la zona 4 lo que hay es una onda de choque oblicuo que tiene una cuña de cuántos grados 10 10 grados fíjense por condición de contorno el mague en la zona 3 es horizontal porque tiene que ser paralelo a esta cara tiene que ser paralelo al eje ¿lo ven? sí pero en la zona 4 ¿qué dirección va a tener M4? M 10 grados 10 grados va a ser 10 grados hacia abajo porque por condición de contorno tiene que ser paralela a esta cara por lo tanto en 3 tita vale 0 y en 4 el mag va 4 grados hacia abajo ¿se entendió? si después en 5 se vuelve a alinear exactamente y acá si se cumple que esto es una onda de expansión perdón que tonto esto es una onda de compresión que se refleja como que en este contorno sólido compresión como compresión acá si se cumple que una onda de compresión se refleja como una onda de compresión ¿estamos? entonces ¿qué dirección tiene M5? 0 grados 0 grados ¿cuánto se desvió el flujo de la zona 4 a la zona 5? 10 grados 10 grados bien entonces ya hemos identificado el problema en el plano físico y hemos puesto cuáles son ondas de expansión y cuáles son ondas de compresión ¿estamos? sí pregunta a ver si me van siguiendo M5 ¿cómo será con respecto a M1? ¿mayor? ¿menor? ¿o igual? ¿mayor? puede ser que sea igual porque parece bastante había tres chances y me dijeron las dos chances que no son no importa para eso es práctico para eso va a ser menor gente va a ser menor porque acá hay dos ondas de choque y hay pérdida de presión de estancamiento si hay pérdida de presión de estancamiento no hay posibilidad de que este MAG sea igual a este o sea mayor forzadamente tiene que ser menor ¿se dan cuenta? bien sí a ver si lo entendieron si este mismo problema en vez de resolverlo como caso no isoentrópico yo les pidiera que lo resolvieran como un caso isoentrópico despreciando la pérdida de presión de estancamiento ¿cuánto valdría M5? ahí sí serían iguales bien bien Débora sos vos ¿no? no sí porque me parece que están los dos Paula 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 bueno punto para Paula vamos bien ahí M5 es igual que M1 ¿por qué? porque las P0 son todas iguales y M5 tiene la misma dirección que M1 entonces primero se expande pero luego se comprime y todo ese proceso lo hace en forma isoentrópica y como sale con la dirección horizontal igual a la que traía si yo resuelvo este problema en forma totalmente isoentrópica M5 es igual M1 esas son las cosas que se avivan haciendo los ejercicios miren no hay otra forma les puedo asegurar que estos ejercicios no hay otra forma de aprenderlos que no sea resolviéndolos y muchos por eso les di muchos vamos a hacer el planodógrafo ¿se animan? sí vamos en la horizontal voy a tener M1 entonces sobre el eje horizontal pongo un punto representativo de 1' y desde el origen hasta 1' tengo M1 porque esta es 0 bien como de 1 a 2 tengo una expansión de 1 a 2 hay una expansión lo voy a resolver aplicando características entonces trazo las dos características por el punto 1' de 1 a 2 corta onda ¿de qué familia en el plano físico? 1 entonces ¿por cuál me voy a mover? por la 2 entonces me voy a mover por la 2 fíjense esta que está acá en la 2 ¿la ven? entonces trazo una regla desde el origen ¿con cuántos grados? ¿con 10 grados? sí porque fíjense por condición de contorno acá están estos son 10 grados entonces M2 forzosamente tiene que tener 10 grados hacia arriba no hay forma de errarle entonces me vengo acá trazo la recta con 10 grados y donde esta recta corta la característica 2 sub 2 tengo el punto 2' ¿lo ven? sí bien de 2 a 3 corto onda ¿de qué familia en el plano físico? 2 bien ¿por cuál me voy a mover? por la 1 me voy a mover por la 1 que pasa por 2 ¿la ven? ok entonces la 1 que pasa por 2 ¿y dónde va a estar M3? perdón ¿dónde va a estar el punto 3'? miren el plano físico ¿qué dirección tiene M3? 0 es horizontal entonces M3 va a estar sobre el eje también entonces donde la característica corta el eje tengo el punto 3' por lo tanto desde el origen hasta 3' tengo el vector representativo de M3 ¿estamos hasta ahí? sí bien ahora viene donde se les complica la burra de 3 a 4 hay una onda de choque oblicuo entonces ¿cómo lo voy a al plano do donde tengo el vector primero que nada tengo M3 acá hemos dicho que de 3 a 4 corta onda perdón tengo una onda de choque oblicuo entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer la estrofoide que corresponde M3 ¿la ven acá? ¿me van siguiendo? sí hice solamente la mitad de abajo que es la que me interesa es la que voy a usar entonces como tengo este estrofoide sobre este estrofoide estará el punto 4' ¿con qué ángulo? ¿qué vector tiene el mag en la zona 4? menos 10 por condición de contorno menos 10 por condición de contorno exacto son 10 grados hacia abajo entonces por el origen trazo una recta y donde esa recta corta la estrofoide tengo el punto 4' desde el origen hasta el punto 4' tengo el vector M4 ¿alguna duda? ninguna por ahora no ¿Débora? ¿Paola? por el momento no yo tengo yo profe como que estoy dudando un poco para ¿cómo trazar la estrofoide? a mano agarrá una hoja y hacela a mano hasta que te salga más o menos bonita como el dibujito ¿estamos? ok en el parcial lo mismo en el parcial lo mismo hagan un dibujito grande cosa que la doctora Jules lo pueda ver y se dé cuenta lo que han trazado porque hay algunos que hacen un plano deógrafo chiquitito que no se entiende nada no tengan miedo háganlo grande y si tienen que hacer varios no importa lo importante es que la doctora Jules cuando lo corrija vea que ustedes lo han hecho bien entonces a mano lo trazás bien y ahora tengo que pasar de 4 a 5 fíjense usted ahí trazó el estrofoide para abajo eso es porque bueno porque la menos 10 pero digamos que no hace falta dibujar todo el estrofoide así es no la hice completa porque era embarrar la cancha era demasiada raya bien bien ¿cómo paso de 4 a 5? también con otro estrofoide exactamente con otro estrofoide entonces ¿qué hago? sobre el vector representativo de M4 hago un estrofoide que esta que está acá ¿la ven? sí ¿me siguen? sí ese es el estrofoide de M4 y fíjense que ese estrofoide corta la horizontal en dos puntos lo corta acá y lo corta acá ¿cuál será el vector representativo del MAC en la zona 5? donde el estrofoide corta a la horizontal en el primer punto tengo 5' entonces desde el origen hasta 5' tengo el vector representativo de M5 que obviamente es horizontal y coincide con M1 ¿se dan cuenta? sí entonces ya tengo resuelto mi planodógrafo ya tengo el plano físico y tengo el planodógrafo profe una duda ahí ¿por qué no es en el otro punto en el que corta? ¿cómo no te entendí la duda? porque ahí corta al al eje en dos puntos ah está bien es buena tu pregunta en realidad guarda no se confunda vos estás diciendo acá que esto estás viendo sí 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 ahí profe o sea y veo el punto de atrás a ese no te estás confundiendo uno prima es el vector representativo de M1 y cinco prima con el origen es el vector de M5 ah bien y profe detrás de ese punto corta otro antes ¿este de vos? sí sí este no tiene ningún significado ah bien 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 ok gracias el que importa es este yo tengo otra consulta profe para pasar de tres prima a cuatro vamos por un astrofoide la inferior por decirlo de una manera con un ángulo de inclinación de menos 10 grados y bueno y hay trazos desde el origen hasta el cruce con hasta el corte con ese astrofoide el hecho de que corte el hecho de que corte la familia de tipo 1 del punto 1 prima es coincidencia nada más o hay algo físico ahí lo estás viendo que también no 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 es pura coincidencia es buena tu pregunta es muy buena tu pregunta fue pura coincidencia ¿quedó claro? sí pero por mi parte sí sí bien bien vamos nos quedaría calcular los valores numéricos pero los valores numéricos son muy simples entonces zona 1 vieja y querida sistema de ecuaciones despejo 1 y 2 porque en la zona 1 ¿qué conozco? omega sí omega 1 y tita 1 perfecto entonces despejo 1 sub 1 y 2 sub 1 sí para la zona 2 ¿qué conozco? la zona 2 omega 2 y tita 2 también ¿conozco? ¿conozco? conozco las características claro conozco las características 2 la característica sí la conozco sí porque yo sé que 2 sub 2 es igual a 2 sub 1 sí entonces ese dato sí lo tengo ¿qué otro dato tengo? el tita el tita porque sé que vale 10 grados positivo ojo 10 grados positivo entonces reemplazo en el sistema de ecuaciones y calculo omega 2 que me da 36,38 con eso me voy a la tabla y saco omega 2 que vale 2,38 por lo cual se verifica que hay una expansión si en vez de darme 2,38 me hubiera dado 1,98 significa que algo estoy haciendo mal ¿se dan cuenta? sí sí y tengo la característica 1 sub 2 bien por supuesto si tengo el MAC puedo calcular P sub 2 y puedo calcular P02 ¿qué más? zona 3 la zona 3 es lo mismo ¿qué datos tengo en la zona 3? curva característica la característica bien bien exactamente yo sé que la zona 3 1 sub 3 es igual a 1 sub 2 porque lo tengo en el plano odógrafo para eso lo hice al plano odógrafo ¿ven? es importante que en el plano odógrafo anoten estas cosas para que se acuerden además para que la doctora Chur sepa que lo están haciendo bien una consulta profe como norma general como generalmente nos van a dar M1 luego de hacer el paso a la zona 2 ya trabajamos o sea siempre vamos a tener el dato de las curvas características y no de los match depende del problema no siempre hay ejercicios donde puede ser que no en esto se da la coincidencia que sí pero en otros ejercicios puede que no ya vamos a ver por eso hay que hacer muchos ejercicios bien vamos a a la zona 3 en la zona 3 tengo la característica y que otra cosa tengo el tita el tita bien entonces reemplazo y encuentro M3 fíjense M3 vale 2,83 sigue aumentando lo cual tiene sentido físico sí bien si tengo M3 y sé que P03 se mantiene constante puedo sacar P3 vamos a la zona 4 ¿cómo resuelvo la zona 4? tengo el tita bien tengo tita ¿qué más tengo? primero ¿cómo voy a resolver la zona 4? ¿la voy a resolver haciendo características? y no la zona 4 hay una onda de choque oblicuo así que sería por el gráfico o por la ecuación no lo voy a resolver por características lo voy a resolver por choque oblicuo si lo voy a resolver por choque oblicuo tengo que usar M3 que vale 2,83 y tengo que usar tita que vale ¿cuánto? 10 10 grados sin miedo no tengas miedo 10 fuerte y claro entonces con M3 2,83 con tita 4 igual a 10 grados calculo M4 y fíjense vale 2,36 se achicó es razonable porque hay una compresión para tita 4 es valor absoluto no importa el signo ¿no? exactamente buena tu acotación porque es choque oblicuo así que no importa si es un 10 grados para arriba o para abajo en el gráfico solamente puedo entrar con valores positivos además para eso sirve el plano físico porque ustedes ya pensaron que hay un choque entonces si hay un choque M4 le tiene que dar más chico sí o sí la única forma que le dé más chico es que tita sea positivo tienen P4 sobre P3 tienen P04 sobre P03 ahí también está les pongo el valor de tita 04 porque si usan los gráficos muchos de los gráficos necesitan tener 04 tita 04 ¿cómo encuentro la zona 5? otra vez por choque oblicuo exactamente de la misma manera por choque oblicuo exacto ¿con qué M voy a entrar? con M4 con M4 que vale 2,364 ¿y con qué tita? tita tita no no es 5 y sería menos 10 también ¿cómo paso de 4 a 5? ¿cuánto se tuerce el flujo? 10 grados 10 grados sin miedo 10 grados porque se pone horizontal entonces de 4 a 5 entro con M4 que es 2,36 y con tita 5 que son 10 grados y así saco M5 y todos los otros valores fíjense M5 me da 1,967 se sigue achicando porque se está comprimiendo y fíjense que no les mentí porque M5 da 1,967 ¿cuánto era el MAGA a la entrada? 2 2 entonces M5 es más chico que el MAGA a la entrada ¿por qué? porque varía porque el cambio de presión en estancamiento claro porque como ya vimos a través de esas dos ondas de choque oblicuo hay variación de presión de estancamiento entonces el flujo no se puede igualar al MAGA de entrada sino que tiene que ser más chico si yo este ejercicio lo hubiera resuelto todo como flujo isoentrópico hagan la prueba de hacerlo y van a ver que les da 2 bueno cálculo de la pérdida total de presión directamente P05 sobre P01 que los que les pide el ejercicio les dice bueno ¿cuánto es? entonces lo que tienen que hacer es P05 sobre P04 por P04 sobre P03 por P03 sobre P02 por P02 sobre P01 reemplazan y fíjense la relación P05 sobre P01 es 0,94699 por lo tanto por lo tanto P05 es 7,4099 fíjense cuánto era P01 P01 era 7,82 7,82 P01 7,40 P05 por lo tanto P05 y colorín colorido este ejercicio se ha terminado ¿quieren tomarse un descansito de 5 minutos 10 minutos? sí 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 son un medio agónico lo que pasa es que no les quiero quitar mucho tiempo a los que tienen que rendir el parcial dentro de un rato bueno tomémonos 10 minutos porque este ejercicio que viene el 7,8 es súper importante porque es muy parecido al que les voy a tomar en el parcial entonces quiero que tengan la cabeza despejada para que lo entiendan si entiendan este ejercicio van a poder resolver el del libro el de la página 134 que es el que les voy a tomar bueno yo tengo 4,40 5 menos 10 nos volvemos juntar bueno sí gracias dale 5 menos 10 nos juntamos y vemos este ejercicio perfecto listo gracias